Hola a todos somos las tejedoras Kirikiri y en este vídeo les voy a enseñar a hacer este fular o chalina o pañuelo como ustedes lo conozcan, es un tejido en forma triangular muy ligero que puede usarse tanto en la espalda como en el cuello como bufanda, los materiales que vamos a utilizar son 100 gramos de hilaza o de hilo de algodón, tiene que ser muy muy delgadito, que sea una hilaza propia para tejerse con un gancho del número 2, pero aquí la vamos a tejer con un gancho del número 4, número 4 y un gancho del número 5, necesitan también una aguja capotera o estambrera para esconder las hebras que nos queden al final y por supuesto unas tijeras, las medidas de este fular o este pañuelo son unos 70 en su parte más ancha y 75 centímetros en su parte más larga, es muy ligero van a ver y bueno la particularidad que tiene es que lo vamos a tejer precisamente con estos ganchos que son bastante más grandes, así que la puntada nos va a quedar muy abierta y eso va a hacer que tenga otro efecto, va a quedar muy bonito, así que si están listos pues vamos a empezar, vamos a comenzar nuestro fular o pañuelo o pequeño chal con un gancho del número 5, con este gancho vamos a tejer solamente las cadenas del principio, entonces vamos a hacer un nudo deslizado, formamos un aro, donde dejamos la punta por debajo, sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba la pasamos por detrás y hacia afuera de nuestro aro, jalamos y ahora metemos el gancho y ajustamos ese aro jalando la hebra que viene de la madeja, vamos a tejer ahora 285 cadenas, una cadena es simplemente dar una lazada y pasar la hebra por la argolla que tenemos en el gancho, lazada y pasamos por la argolla que tenemos en el gancho, esa es una cadena, nos van a quedar muy abiertas porque es un gancho grande para una hilaza o hilo de algodón tan delgado pero así es como lo queremos, entonces van a seguir hasta que tengan 285 en total, yo les recomiendo que cada 50 amarren un hilito en esa cadena número 50 para que si se perdieran en la cuenta sea más fácil contar y no tengan que empezar otra vez desde el principio a contar cadenas porque son un montón, entonces esa es una recomendación por si les sirve. Así que vamos a seguir tejiendo hasta que tengamos 285 cadenas. Bueno ya que están listas las cadenas vamos a cambiar de gancho para hacer la primera vuelta, entonces dejamos ese gancho del número 5 y lo cambiamos por un gancho del número 4, recuerden que de todas maneras nuestro tejido va a quedar muy abierto, ese es el chiste porque esta hilaza o este hilo de algodón debería de tejerse con un gancho del número 2 pero el adorno es tejerlo con un gancho del número 4 para que el tejido quede muy abierto y de otro efecto. Entonces bueno, vamos ahora con la primera vuelta y comenzamos entonces en la segunda cadena desde el gancho, recuerden que esta argolla que está en el gancho no se cuenta, entonces tenemos una y dos y en esa segunda cadena vamos a hacer un punto bajo, el punto bajo consiste solamente en meter nuestro gancho, dar una lazada y sacar hebra y lazada y sacamos las dos argollas que tenemos en el gancho. En la siguiente cadena vamos a hacer lo mismo, metemos nuestro gancho, damos una lazada y sacamos hebra y lazada y sacamos las dos, entonces hemos hecho dos puntos bajos, ahora vamos a hacer seis cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y vamos a saltar ahora 4 cadenas, aquí trabajamos, entonces saltamos 4, 1, 2, 3 y 4 y en la quinta cadena vamos a hacer lo mismo, un punto bajo y en la siguiente igual, un punto bajo y vamos a continuar repitiendo esto, vamos a hacer 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, saltando 4 cadenas 1, 2, 3 y 4 y en la quinta hacemos un punto bajo y en la siguiente también, entonces son 6 cadenas, saltamos 4 cadenas y luego tejemos 2 puntos bajos en las siguientes dos cadenas, eso es lo que vamos a repetir en esa vuelta ok, entonces sigan tejiendo esas 6 cadenas y luego 2 puntos bajos después de saltar 4 cadenas y yo los veo al final de la vuelta ya llegué al final de la vuelta, aquí están mis últimas 6 cadenas, 4 cadenas que salté, un punto bajo y me queda una cadena para hacer otro punto bajo con eso terminamos la vuelta, no se desesperen, al principio las vueltas son muy largas porque son muchos puntos pero como esto se va a ir reduciendo vamos a ir terminando más rápido, entonces ya acabamos la primera vuelta, vamos a dar vuelta al tejido para comenzar la segunda nos acomodamos y subimos por favor con 3 cadenas, estas 3 cadenas van a contar como un punto alto y ahora en el siguiente punto es decir este que está aquí vamos a hacer un punto alto así que doy una lazada, meto el gancho en ese siguiente punto, lazada saco hebra, tengo 3 argollas en el gancho, lazada saco 2 y lazada saco las siguientes dos entonces tenemos 3 cadenas que contaron como un punto alto, un punto alto en el siguiente punto y ahora vamos a tejer 2 cadenas 1 y 2 y en el arco que tenemos formado por las 6 cadenas de la vuelta anterior vamos a hacer un punto bajo entonces metemos nuestro gancho por debajo, entonces metemos nuestro gancho por debajo de esas 6 cadenas de ese arco lazada y sacamos hebra, lazada y sacamos las dos argollas, hicimos un punto bajo y ahora vamos a tejer 2 cadenas 1 y 2 y en los siguientes 2 puntos bajos que son estos que están aquí, se los voy a enseñar aquí tenemos un punto bajo y aquí está el otro punto bajo, ahí en esos dos puntos bajos en cada uno vamos a tejer un punto alto, entonces lazada voy al primero, meto el gancho, lazada y saco hebra, lazada saco 2 y lazada en el siguiente punto que es este de aquí, mucho cuidado al leer el tejido porque está muy abierto lazada saco hebra, lazada saco 2 argollas y lazada saco 2 argollas y eso es lo que vamos a estar repitiendo bien, 2 puntos altos, 2 cadenas, 1 punto bajo en el arco que formamos de la vuelta anterior y 2 cadenas para volver a hacer 2 puntos altos, entonces como ya hicimos los puntos altos hacemos 2 cadenas, 1 punto bajo en el arco de la vuelta anterior, 2 cadenas y otra vez 2 puntos altos en los 2 puntos bajos de la vuelta anterior, entonces aquí está 1, ahí metemos y ahora vamos al otro, lazada y en el siguiente punto y así vamos a continuar, ok, sigan con sus 2 cadenas, punto bajo en el arco, 2 cadenas y 2 puntos altos en los siguientes 2 puntos, bueno, pues ya llegué al final de la vuelta, hice aquí mi punto bajo, se fijan como van quedando mis arcos y ahora voy a hacer las 2 cadenas que me faltan y en los 2 últimos puntos bajos que tengo que son este de aquí y este de aquí hago los 2 puntos últimos altos, entonces ahí meto mi gancho, un punto alto y en el último que es este que está aquí voy a hacer el último punto alto y esta fue la segunda vuelta, vamos ahora a tejer la tercera, para la tercera vuelta giramos nuestro tejido, le damos vuelta y vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, estas 3 cadenas cuentan como un punto alto y en el siguiente punto que es este que está aquí vamos a hacer un punto alto, entonces estamos haciendo un punto alto sobre el punto alto de nuestra vuelta anterior y ahora tejemos 3 cadenas 1, 2 y 3 y vamos a hacer un punto deslizado en el punto bajo que hicimos en el arco de la vuelta, de la primera vuelta, ok? entonces aquí está mi punto bajo, ahí meto mi gancho, tomo hebra lazada, la paso la hebra por el punto y luego la paso por la argolla que tengo en el gancho ese es un punto deslizado y ahora vamos a tejer otra vez 3 cadenas 1, 2 y 3 y en los siguientes 2 puntos altos que tenemos que son este y este vamos a tejer 2 puntos altos, entonces lazada, aquí está mi primer punto alto, ven aquí está su cabecita ahí tejemos un punto alto y en el siguiente que es este de aquí ahí tejemos otro punto alto y vamos a continuar así hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 cadenas 1 punto deslizado en el punto bajo que tenemos en el arco entonces meto el gancho saco hebra y luego la paso por la argolla que tengo en el gancho punto deslizado 3 cadenas 1, 2 y 3 y 2 puntos altos tenemos 1 en cada uno de los siguientes puntos altos que tenemos, entonces aquí está el primero y aquí está el segundo, entonces van a continuar repitiendo esto y yo los veo al final así va quedando mi dibujo, ya llegué al final tengo un punto deslizado en el punto bajo y tres cadenas me faltan solamente los dos puntos altos últimos, entonces uno lo hago en este punto alto que tengo aquí y el último punto alto que nos falta lo vamos a hacer en la tercera cadena de subida de la vuelta anterior miren aquí tengo una cadena, aquí está, aquí está mi segunda cadena y aquí está la tercera cadena ahí en esa vamos a hacer el último punto alto, así que metemos el gancho sacamos hebra, sacamos dos y sacamos dos y con eso terminamos nuestra tercera vuelta vamos ahora a la cuarta, para la cuarta vuelta giramos nuestro tejido damos vuelta y subimos solamente con una cadena, esta cadena no cuenta como un punto, en esta vuelta la cadena no cuenta como un punto así que en ese primer punto que tenemos vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente punto es decir en este vamos a hacer otro punto bajo ahora tejemos cuatro cadenas 1, 2, 3 y 4 y vamos a tejer dos puntos bajos sobre los dos puntos altos que tenemos de la vuelta anterior ok, entonces aquí está el primer punto alto ahí tejo un punto bajo y en el siguiente punto que es este tejemos otro punto bajo, vamos a continuar así haciendo cuatro cadenas 1, 2, 3 y 4 y dos puntos bajos en los siguientes dos puntos altos y si se fijan ya está completo nuestro dibujo que es una forma de estrella o de flor como ustedes lo quieran ver entonces sigan tejiendo así sus cuatro cadenas y dos puntos bajos en los siguientes dos puntos altos y yo los veo al final ya estoy en el final hice mis cuatro cadenas así que me faltan los dos últimos puntos bajos uno es aquí en este punto alto y el último lo hacemos igual que en la vuelta anterior lo vamos a hacer en la tercera cadena de subida aquí tengo 1, 2 y 3 entonces ahí metemos nuestro gancho y hacemos el último punto bajo esas son las cuatro vueltas que vamos a repetir, a partir de ahora vamos a empezar otra vez con la vuelta número 1 pero vamos a ir reduciendo, ahora les digo cómo si se fijan nuestro dibujo está formado por cuadraditos, miren aquí hay uno, aquí hay otro, 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 aquí hay otro lama es que volvamos a tejer la vuelta nr. 1 que fue como ya hacía mies de sus colores entre dos toques 4 cadenas y 3 puntos bajos de pasajos de consejos 고� Explorando el siguiente yontarea de otros Vedas 2 tendrás 1 déjenme enderezarlo, vamos a ir dejando sin tejer ese último cuadrado para ir haciendo lo mismo, menguando nuestro fular, entonces les voy a decir cómo lo hagan, para repetir entonces esa vuelta número 1, damos vuelta a nuestro tejido, acabamos de terminar la vuelta 4 y no vamos a hacer ninguna cadena de subida, no hay cadenas para subir, en el segundo punto bajo que tenemos que es este, aquí está el primero y aquí está el segundo, en ese segundo vamos a hacer un punto deslizado así que pasamos y pasamos y ahora en cada una de las cuatro cadenas que siguen vamos a hacer un punto deslizado, aquí está mi primer cadena, ahí meto mi gancho ahí está y hago un punto deslizado, en mi segunda cadena lo mismo, un punto deslizado, tercera cadena un punto deslizado y cuarta cadena que es esta, un punto deslizado en total hicimos 5 puntos deslizado, así que ya no tejimos sobre ese primer motivo, ahora vamos a comenzar nuestra vuelta, entonces tejemos una cadena para subir y como en la primera vuelta hacemos dos puntos bajos, uno sobre el primer punto bajo que tenemos ahí, esa cadena que tejimos para subir recuerden que no cuenta como un punto, por eso hicimos un punto bajo en ese primer punto y ahora en el siguiente punto bajo que tenemos otro punto bajo, luego hacemos nuestras seis cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis y en los siguientes dos puntos bajos que tenemos aquí está el primero, ahí hacemos un punto bajo y en el siguiente punto hacemos otro punto bajo y vamos a continuar así tejiendo seis cadenas y luego un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, como nuestra vuelta número uno, los voy a ver al final para decirles cómo vamos a quitar el otro motivo, entonces en el final tengo aquí un cuadradito, un motivo y aquí tengo otro, aquí están los dos puntos bajos donde me toca tejer ahora entonces aquí tejo un punto bajo y aquí el otro punto bajo y ahí voy a terminar la vuelta, ya no voy a tejer sobre ese último motivo, es así de fácil, aquí simplemente ya doy vuelta al tejido y comienzo con mi segunda vuelta que acuérdense que era subir con tres cadenas que no contaban como perdón que contaban como un punto alto, perdón que cuentan como punto alto, una lazada, un punto alto en el siguiente punto luego hacíamos dos cadenas, un punto bajo en el arco, dos cadenas y un punto alto en cada uno de los siguientes puntos bajos esa fue nuestra segunda vuelta, entonces van a continuar así, después hacen la vuelta 3, la 4 y cuando regresen a la 1 otra vez sin subir con una cadena tejen sus cinco puntos deslizados suben con una cadena y comienzan su vuelta 1, se detienen antes de terminar en el último motivo para quitarlo, ahí dan vuelta al tejido y comienzan otra vez con su vuelta 2, 3 y 4 hasta que como a mí ya no les queden motivos para quitar, yo aquí fui disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo y ya solamente me quedó un cuadradito al final queda queda muy lindo, parece un encaje, entonces repitan eso hasta que lleguen a este final y yo ahí los veo para hacer la orilla cuando terminen de hacer todas esas vueltas, les quede su último motivo, hayan tejido sus dos últimos puntos bajos de esa vuelta número 4 van a rematar, entonces simplemente pasamos la hebra por la argolla que tenemos, la cortamos y jalamos antes de hacer la orilla son importantes dos cosas, una es que escondamos con nuestra aguja estambrera o capotera como le digan que escondamos esos cabos sueltos, esas hebras sueltas, pasenlas entre los puntos para que se pierdan esa y la que quedó del principio y que planchemos nuestro fular o nuestra pashmina o nuestro chal, porque así será más fácil tejer la orilla entonces para plancharlo pongan un trapo húmedo, húmedo, no mojado, exprimenlo bien ponen un trapo húmedo sobre su fular y con la plancha en temperatura media si tienen numeritos yo lo pongo por ejemplo en el 4, van a planchar todo su fular para que las orillas queden planas y no se enrollen así y poder tejerla, entonces yo los veo cuando haya pasado eso para comenzar la orilla acomodamos nuestro tejido de manera que nos quede la cadena de inicio hacia nosotros y por el lado del derecho, si lo acomodamos así si se fijan queda en nuestra mano derecha las vueltas donde hicimos los puntos deslizados vamos a comenzar en ese primer punto deslizado que hicimos aquí cuando repetimos por primera vez la primera vuelta entonces tomamos nuestro hilo metemos el gancho ahí en ese punto tomamos la hebra la sacamos y hacemos una cadena para fijar jalamos esta hebra de atrás para que quede bien ajustada y para asegurarnos de que no se vaya a mover vamos a hacer ahí mismo un punto deslizado sacamos y pasamos por la argolla que tenemos en el gancho esta hebra que quedó después con la misma aguja lanera o esta hombrera vamos a perderla entre los puntos ahorita la vamos a dejar ahí déjenme jalarla ahí nuestra orilla es muy sencilla vamos a hacer ahora cuatro cadenas 1 2 3 y 4 y ahora en la esquina que nos quedó aquí está aquí está nuestro siguiente motivo aquí está la fila donde vamos en esa esquina vamos a hacer un punto alto se ve muy claro ahí el hueco ahí está y ahora vamos a tejer cuatro cadenas 1 2 3 y 4 y vamos a hacer un punto deslizado en la siguiente esquina exterior aquí está vamos a meter ahí nuestro gancho y hacemos un punto deslizado volvemos a hacer cuatro cadenas 2 3 y 4 y ahora en la esquina interior que sigue que es esta hacemos un punto alto ok y continuamos igual y continuamos igual haciendo cuatro cadenas y en la esquina exterior que sigue un punto deslizado cuatro cadenas y en la esquina interior hacemos un punto alto ok yo los veo cuando lleguen a la punta sigan así así va mi orilla ya llegué al final así que voy a hacer cuatro cadenas acabo de hacer ahí un punto alto hago cuatro cadenas una, dos, tres y cuatro y las voy a fijar aquí con un punto deslizado en esta última esquina ahora hacemos cuatro cadenas una, dos, tres y cuatro y en estas cadenas de aquí este último arco que formamos ahí vamos a hacer un punto alto entonces paso mi gancho por debajo perdón me faltó la lazada y hacemos ahí un punto alto va a quedar así y ahora hacemos otras cuatro cadenas una, dos, tres y cuatro y vamos a continuar ahora exactamente igual que en el otro lado cuatro cadenas, un punto alto, cuatro cadenas, un punto deslizado, cuatro cadenas, un punto alto ok hasta llegar hasta el otro extremo bueno, ya llegué al otro extremo de mi fular, vean me falta hacer solamente cuatro cadenas tres y cuatro y un punto deslizado en mi esquina, la última esquina ya corté el hilo así que simplemente lo voy a pasar para hacer un nudo esta hebra igual que las otras hay que perderla con nuestra aguja capotera o estambrera y plancharlo otra vez si necesitan y ya está su fular o su pañuelo o su chal, chalina como ustedes le digan, el caso es que quedó hermoso, parece un encaje un diseño geométrico muy sencillo pero que se ve muy elegante pues ojalá que les haya gustado el vídeo suscríbanse a nuestro canal, compartanlo para que más personas lo tejan ustedes tejan a todas las amigas que tengan, a su mamá, a su hermana y yo los veo en el próximo vídeo, les agradezco mucho habernos visto y que estén muy bien, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!